Realmente meter la mayor cantidad posible de integrantes del Partido Colorado porque necesitamos tener una mayoría propia a los efectos de que los proyectos, los planes y los programas del Ejecutivo Departamental, en este caso estamos convencidos y seguros de que nuestro gobernador va a ser Luis Naitin del Partido Colorado también y en consecuencia vamos a constituirnos nosotros en la Junta Departamental como su soporte político y técnico al mismo tiempo para viabilizar esos proyectos. Se vieron tiempos de bonanza para el departamento de Itapúa porque también sabemos que con Horacio Cártez y Juana Fara en el gobierno central vamos a tener la repercusión de todos los reclamos y todas las peticiones que se hacen desde Itapúa. Ellos, principalmente Juana Fara, va a ser la bisagra, el puente de unión entre el gobierno central y el gobierno departamental y con Luis en la gobernación obviamente vamos a tener, como siempre decimos, una revolución de desarrollo en el departamento porque tenemos planes específicos, sabemos cómo se tiene que ejecutar, cómo se tiene que desarrollar y fundamentalmente porque conocemos profundamente el departamento de Itapúa y cuáles son sus necesidades. Este es un departamento riquísimo, es uno de los más ricos de la República del Paraguay, tiene todo y al mismo tiempo está todo por hacerse también. Entonces, simplemente lo que falta es proseguir con el brillante trabajo que encaminó Juana Fara desde la gobernación y que no pudo completar en muchos aspectos porque no tenía el mismo signo político en la capital del presidente de la República. Entonces, muchos de sus proyectos fueron cercenados, recortados, pero hoy tenemos la posibilidad de continuar con esos proyectos y de encarar los nuevos que están dentro de nuestra plataforma de propuestas de gobierno y estamos seguros que en cinco años vamos a entregar un departamento absolutamente encaminado hacia el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos itapuenses. Lo que usted ha mencionado es lo que siempre del por qué suelo resaltar, decimos, lista uno de punta a punta, justamente llevando en cuenta ahí lo que usted ha resaltado, abogado, porque es muy difícil trabajar cuando no existe la misma corriente, por decirlo así, el mismo hilo, por decirlo ahora más prácticamente, porque muchas veces existen voluntades, pero cuando no es de la misma corriente es cuando existen las trabas y eso es lo que obstaculiza ejecutarse muchos proyectos a los cuales quedan inconclusas. Sí, fíjate Jenny que la función, si bien es cierto, suena bien un cargo electivo de preeminencia como la de ser un gobernador del departamento, en este caso de Itapúa, pero me refiero al caso del gobernador de todos los departamentos, a los concejales departamentales, pero que el presupuesto asignado a las gobernaciones no se compadece con el rol que deben de ejercer estos funcionarios. Recordamos solamente que entre todas las gobernaciones, 17 en el país, y los más de 250 municipios, representan solamente el 5% del presupuesto general de gastos de la Nación. El 95% es administrado por el gobierno central, es decir, el presidente de la República, es el que tiene la lapicera realmente y por eso es importante que seamos del mismo signo político para que en una suerte de coordinación de las actividades y de las funciones del gobierno central y del gobierno departamental puedan ser realmente los programas ejecutados y puedan llegar a destino, que es finalmente nuestro objetivo, que es a los ciudadanos del departamento, específicamente de Itapúa en este caso. Y obviamente el proyecto bandera del Partido Colorado es la descentralización política y administrativa que está ya consagrada en la misma Constitución, pero que falta reglamentarla de una manera mejor para que sea efectiva esa descentralización. Hay probadas razones por las que se impone la descentralización. La burocracia excesiva que se determina a través de la centralización es impresionante y es sumamente perjudicial para los intereses de la República. Entonces queremos optimizar el presupuesto y con la descentralización evidentemente eso se va a dar en una mayor proporción, prácticamente de 3 a 1, como se dice vulgarmente, en el sentido que, dame un ejemplo, si a través del gobierno central hoy se puede construir una escuela a través de la descentralización y la administración de la gobernación y los municipios, se pueden construir por ese mismo precio 3 escuelas. ¿Eso sería una prioridad, la descentralización en este gobierno ahogado? Sí, sí, es un compromiso que tenemos de Horacio Cartes. Y Horacio Cartes es una persona de compromisos, una persona de palabras. Y nosotros, a pesar de que tenemos el plus de que el candidato a vicepresidente de la República, elegido por Horacio Cartes para acompañarle en la dupla presidencial, es itapuense, es un coterrano en este, es una persona que conoce profundamente el departamento y lo siente en el corazón mismo, porque como él lo dice, él va a trabajar 10 horas como vicepresidente de la República en el día y 4 horas le va a dedicar también al departamento de Itapúa. Entonces imagínense en la suma de ese esfuerzo los beneficios que representa para el departamento de que se ha ungido como vicepresidente de la República Horacio Juana Fara. Y decía que sin desconocer este tremendo beneficio que va a tener el departamento, Horacio Cartes también reconoce de que su vida política, su candidatura a la presidencia de la República nace en Itapúa y en consecuencia se considera un itapuense más. Entonces por eso yo sostengo siempre de que este va a ser un periodo de bonanza para el departamento de Itapúa porque se van a desarrollar muchísimos proyectos de interés ciudadano y entonces en 5 años se va a notar la diferencia de un antes y un después de este gobierno. Es más que interesante lo que está mencionando porque justamente es lo que la gente, la ciudadanía quiere saber, el departamento, cuáles serían los beneficios del por qué debería estar el partido Colorado en el poder, por bien decirlo. Entonces vamos a una pequeña pausa, enseguida volvemos para más hablando y conociendo lo que es las intenciones de nuestro candidato a la Junta Departamental.